¡Ay, Gaku! Se va a tomar una cervecita. ¡Ay, elegante! Turia tostada. Muy rica ella. Vamos a darle la vuelta. Y os voy a ir leyendo. Valencia, primavera de 1935. Un grupo de amigos de espíritu emprendedor se une... ¡Ay, qué mal veo! A ver si lo centro... ¡Vamos, Gaku! Se une gracias a su pasión por la cerveza. ¡Cómo no! Nace así Cervezas El Turia, que frenada por la guerra, lanzará sus primeros productos años más tarde, en 1947. Durante décadas, en muchos hogares y establecimientos de la ciudad, se brindó con las diferentes marcas de la cerveza, como esta Turia Marzen, con un carácter tan genuino que has conseguido perdurar hasta hoy. O sea, debe ser de las que quedan. No sé si esta cervecera tendrá más tipos de cerveza. Me imagino que sí, pero... No lo sé. Turia Marzen es una cerveza tostada, de tonalidad ámbar con reflejos rojizos, espuma persistente y muy aromática. En boca destaca por una estructura y... En boca destaca por estructura y equilibrio. Carácter tostado, con notas cítricas y un buen frescor. Pues nada, nada, que vamos a probarla. Vais a ver lo primero de todo. Un segundín. Bueno, pues lo primero de todo. Hay que abrirlas. Yo, como estas cervezas me las guardo para mi colección, pues no rompo, porque las guardo las cervezas hasta con la chapa, porque mirad, normalmente ya todas las chapas pues traen sus cosillas y tal, y lo que hago es, así, poco a poco, pues tratarla de... de abrir. Sin romper, porque claro, si utilizas un abridor, casi seguro que le hagas marcas a la chapa y la fastidies. cuesta un poco más abrirlas, pero vamos, que tampoco hay mucho problema. Esto lo lleva a hacer con... se puede hacer con un mechero, hasta con la boca, si eres un poco bruto. Ya casi debe de estar. Vamos. Hay veces que no se tarda tanto, pero... ¡Hale! Abierta. Y bueno, pues ahora... nos la servimos. Sí que parece tostada, el toque rojizo que decían, sí que lo tiene. Yo creo que me va a gustar, a mí las tostadas no me suelen gustar mucho, pero esta no se la ve, de estas que son negras, negras, súper espesas. Así que voy a dar un traguito. Pues efectivamente, a mí por lo menos me gusta. Está buena, no es excesivamente fuerte el tema del tostado, o sea, la gente que como a mí nos guste la cerveza muy tostada y tal, esto la aconsejo, está bien. Lo que yo ya no sé es si la he tirado mal, de que tendría que haber hecho más espuma, porque mucha espuma no ha salido y persistente tampoco parece que sea. voy a darle otro traguito, con vuestro permiso. Está buena, está muy buena. Le saco yo algún toque más, algo frescor, notas cítricas, puede ser, puede ser. Yo a mí como que me sabe más un pelín a regaliz, podría ser. Pero bueno, si no os fiáis de mí, una cosa tan sencilla como comprarla y probarla. Vale, señores, hasta luego, beber con moderación, eh. Bueno, por cierto, que al final se me ha olvidado enseñaros. Veis aquí, veis aquí, eh. Y para qué queríamos la chapita, pues ahora hacemos así, y ya tenemos la botella completita, bien elegante. ¿Eh? Perfecto. Bueno, lo que os decía, que, un segundo. Me ha gustado, me ha gustado. Voy a ponerla aquí cerquita, que se vea. El tema era que, lo del sabor este, a, a cítrico, yo siempre me da miedo, porque digo, joder, vas a ver a cerveza con limón, y eso, pecado, total, por lo menos para mí. Pero no, está muy, a mí me ha gustado. El rollo, ya os digo, que yo más que sabor a cítrico, se lo saco a, como a regaliz. Y no sé si lo iréis por ahí, lo iréis por ahí de fondo, hay un filetito que está ahí, ploc, ploc, que va a acompañar a la cervecita, pero muy, muy bien. Vale, ahora sí que me despido. Hasta luego. Hasta luego.